qué tal pues nuevamente nos llegó un paquete jajajaja vamos a ver qué es vamos a abrirlo despacio vamos a ver Y ahora si, vamos a ver que tenemos aquí Pero lo bueno esta aquí, veamos que es Este es Kildong Neto Stonking Replicas Modelo T680, de Kingworld Bueno pues vamos a sacarlo no? Ay, no deja abrirse esta cajita Aquí está Kingworth es 6.80 9 De Tonkin Replicas Uno que se agrega más a la colección Bueno pues Este modelo es de Tonkin Replicas En escala 1.53 Con techo abatible Bueno Espero que les guste el modelo Después seguiré otro video con la descripción de él completo Like y suscríbanse Hasta la próxima